Estás en un lugar de golfista, pero sos el sponsor, la gente de RIMAX ha llegado al golf, al club de golf Paligüe, así que yo creo que mereces estar en el lugar de lo que estás hablando. ¿Cómo te sentiste? Contanos cómo es la llegada de RIMAX al golf acá en Paligüe. Gracias por estar. Bueno, la verdad que muchísimas gracias también al club por recibirnos tan gentilmente. No somos del palo del golf y la realidad es que... A partir de ahora sí. A partir de ahora sí, nos sentimos como en casa desde el primer momento. La verdad que yo no conocía el deporte, no lo practiqué nunca y estoy tirando de las nueve y media de la mañana. ¿Ah, ya te drogaste? Así que ya empecé a probar, ya empecé a errar. Los primeros cinco años son tremendos. Me van a empezar a decir el hombre topo porque dejé hueco en todos lados, pero la verdad que hermoso y la verdad que es muy lindo poder participar. A ver, la exposición de RIMAX en Valladolid a través de lo que es el marketing y la penetración del mercado es muy importante. Yo creo que haber decidido llegar al golf es un complemento ideal para los que está haciendo RIMAX sudeste en Valladolid. Es un poco lo que estamos buscando todo el tiempo, la mejora constante tanto del equipo como también el apoyo a la ciudad y los distintos eventos que vamos realizando acá. La verdad que nos sentimos parte de la ciudad y queremos dar nuestro granito de arena todo el tiempo. Contame cómo fue la interacción con el golfista, porque armaron un juego muy divertido con el dado. ¿Cómo fue la interacción esa? Contanos. Bueno, la verdad que fue un juego que se nos ocurrió hacer en la oficina. La idea es que la gente venga, participe, se lleve la mayor cantidad de premios posibles. Tienen que venir, tirar el dado. Si sale par o impar, depende de lo que ellos determinen, va a ser que jueguen en una ruleta y en esa ruleta hay distintos premios que pueden ganar. Bueno, contanos cuáles son los objetivos de RIMAX este año en Bahía Blanca, porque sé que tiene la vara muy alta. La idea es seguir duplicando lo que hicimos el año pasado, con más presencia en más torneos y en más lugares, sumando más gente al equipo. Estamos todo el tiempo buscando emprendedores que se quieran sumar con nosotros y darle todas las herramientas para que también puedan crecer a la par nuestro. Siempre lo que decimos es que el techo nuestro va a ser a medida que los agentes vayan creciendo. Está muy bien. Que es el objetivo que tenemos. Le decía a los chicos de tu equipo, porque han venido varios. Somos varios. Han venido varios. Y le decía a los chicos que estamos en el medio, ¿no? La verdadera función de gala empieza mañana cuando llegan los profesionales. Que verdaderamente ese es el torneo que lleva el nombre de RIMAX, que es un torneo a nivel nacional, lo cual es mucho más importante. Así que si esta semana saliste contento, la que viene es mucho más importante. No tengo la menor duda. La verdad que, como te digo, no esperaba que sea tan lindo tanto el deporte como la gente. Te puede tocar lluvia también. No siempre está esto, ¿eh? No siempre, pero bueno. No, no, porque hay vientito y lluvia, por ahí toca, ¿eh? Con el optimismo que tenemos siempre, cuando llueve o cuando esté lindo, va a ser siempre el mismo. Así que para eso no va a haber problema. Bueno, un saludo al equipo de RIMAX. Gracias. Muchísimas gracias.